Para ti, linda sauteca, color de mi tierra Al mirar tu rostro al despertar, sentir tu aroma, tocar mi piel Mi mundo por ti se ilumina, eres mi vida, bella mujer Eres todo lo que había soñado, sentirme amado, entre tus brazos, siempre estaré Toda la noche salgo a contemplar la luna, y a dirle que te cuide, donde estés Toda la noche salgo a contemplar la luna, y a dirle que regreses, otra vez Y antes de dormir, vuelvo a pensar en ti Solo, no recuerdo, vive aquí Toda la noche salgo a contemplar la luna, y a dirle que te cuide, donde estés Toda la noche salgo a contemplar la luna, y a dirle que regreses, otra vez Toda la noche salgo a contemplar la luna, y a dirle que te cuide, donde estés Toda la noche salgo a contemplar la luna, y a decirle que no me olvides, oh mujer En mi vida, en mis sueños, siempre estarás mujer